Bien, Rafael, la noticia transmitiendo en vivo, nos encontramos con el intendente de la ciudad, Luis Castellano, en esta culminación del acto por el día de la bandera. Bueno, Luis, palabras, me imagino, emocionantes después de lo que se vio en este acto. Sí, la verdad que muy lindo la jornada de esta mañana temprano, cuando fuimos a izar la bandera en frente a la jefatura, nuestro símbolo central, y hoy aquí en el barrio, en el barrio Amancay, en la plaza de la bandera, volviendo después de algunos años, ¿no?, que no podíamos hacer este acto tan lindo, donde siempre se congrega tanta gente y que la pandemia nos había prohibido poder hacerlo así presencial, como nos gusta a los rafalinos, como nos gusta a nosotros poder venir, disfrutar del espacio público, la feria, los, este, bueno, cada uno de los grupos locales, Elina Estudillo, que va a seguir tocando con su grupo. La verdad que las escuelas, los chicos del primer año de la escuela acá del barrio, también mostrando lo que pueden hacer, y cada una de las escuelas también que vinieron a acompañar, un acto que claramente simboliza lo que nos une, ¿no?, o sea, la bandera argentina simboliza por sobre nuestra diferencia lo que nos une, y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar siempre y mucho, ¿no?, en aquello que nos vincule, en aquello que pone a la ciudad, a la provincia y al país por delante de nosotros. Luego, ahora, después del acto, se viene la feria. Otoño con vos, Rafael en acción, me imagino también un gran cierre. Sí, porque tuvimos un fin de semana largo, porque alguna gente pudo irse, pero la mayoría de los rafalinos y rafalinas se quedaron en la ciudad, y nosotros siempre proponemos cosas en nuestros espacios públicos. Plaza Feria, bueno, Rafael en acción, este acto que estamos haciendo junto con la vecinal, y este lugar que disfrutan mucho cada uno de los rafalinos. Vos ves que plaza que hay, parque que hay, lugar que hay, se llena de gente que va con sus sillones, de familias que van con el mate, que comparten, y es parte de nuestra idiosincrasia, lo que nos gusta hacer, y por eso nosotros le damos tanta vida a eso, ¿no?, y lo vamos a seguir haciendo, porque lo disfrutamos mucho. Luis, muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estaba la palabra del Intendente Luis Castellano, bueno, en lo que ha sido el acto por el Día de la Bandera en Rafaela, el acto oficial. Y bueno, en unos minutos ya arranca, obviamente, la feria, están los móviles de Rafaela en acción, y también, en el marco de Otoño con Vos, la última actividad de la estación del año. Rafaela, noticias transmitiendo en vivo. Sí, sí, sí.